Por favor, un gusto de presentar. Muy buenas noches, buenas noches a la prensa. Muchísimas gracias por estar presente, gracias a mis queridos ociosos. Gracias a don Alfonso Moreno Gil, primeramente, que escribió esta canción junto con el señor Jorge Suárez López. Gracias a Glendi por deleitarme con su hermosa voz y ser intérprete de este video de esta canción. Nosotros estamos muy orgullosos, muy felices de que nosotros seamos partícipes de este videoclip como coronadores del Carnaval del año 2024. Muy felices, es un honor porque, como decía Steve, de que sean parte ya de la historia del Carnaval ustedes para poder realizar todo esto para este videoclip que hacen todos los años con todas las reinas del Carnaval poder participar nosotros y que realmente ya se vuelva bonito, que se vuelva parte de nuestra historia, y aparte de la identidad cruceña, porque más que todo este Carnaval es parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura, así que les agradecemos por aportar tanto a Santa Cruz, por aportar tanto a nuestro Carnaval y nosotros les prometemos el doble para este Carnaval cruceño del año 2024. Agradecerles de todo corazón y felicitarlos a don Jorge Suárez, a Alfonso Moreno y a Glendi Villegas, sobre todo porque es intérprete y es la que escuchamos en este videoclip oficial. Muchísimas gracias.